El día y la manera en que mi mamá descubrió los verdaderos gustos de sus hijos, de mis hermanos, la manera como ella se tuvo que dar cuenta de eso, fue el día que marcó la tragedia de toda mi familia. Créanme que yo cada día que paso viva en esta vida no le encuentro ni propósito ni sentido porque quedé sola, totalmente sola, con unas cartas de despido donde solo piden perdón y que siento que es lo único que me queda de ellos. Nosotros éramos tres hermanos, yo la mayor y dos hermanos que eran gemelos. Como todas las familias con dificultades, con subes y bajas, pero éramos una familia y nos amábamos, nos amábamos muchísimo. Mi papá era orgulloso de sus hijos varones, pero yo era su niña consentida. La niña de la casa, mi papá a mis hermanos los pone en una escuela de fútbol, él quería que ellos hicieran cosas de hombres. Uno de mis hermanos a toda hora se quejaba, que le pegaban, que no, que él era muy delicadito, muchas cosas. Entonces lo sacaron de la escuela. Ese hermano que les estoy contando, él quería como hacer otras cosas. Él siempre era peinándome, él siempre era haciendo cosas diferentes. Uno a veces intuye, pero omite ciertos comentarios. Un día pues yo a ese hermano, lo encontré en la habitación de él, él dormía con mi hermano, con su gemelo, lo encontré con ciertos juguetes satisfaciéndose él mismo. Yo lo senté y le hablé, le dije que eso no estaba bien, le dije que por favor hablara con mi mamá, que contara su verdadera identidad, que la mostrara, que éramos una familia, que le íbamos a apoyar. Él decía que le daba pena y que pensaba en mi papá, pero bueno, habló, habló, mi papá sí le dio duro, pero terminó entendiéndolo, lo aceptaba, todos jugábamos. Él ya pues como se le había dado esa aceptación, él se ponía a veces mi ropa, se maquillaba, hacía uñas, se le respetó lo que él quería y se le dio su espacio para ser así. Mi otro hermano, él sí seguía con lo que mi papá quería, inclusive se iba a veces con mi papá para las canchas o se iba con mi papá y los amigos de él a compartir cosas de hombres, como mi papá decía. Mi papá a veces lo sentaba y decía, usted es el que va a cuidar de estas mujeres cuando yo ya no esté. Mi papá terminó aceptando mucho la vida privada de mi otro hermano. Y este otro hermano pues todo el tiempo era callado, él nunca mostró que quisiera otra cosa en su vida, sino iba ahí con nosotros. Un día mi papá y mi mamá tenían un matrimonio en la familia, nos habían invitado a todos, nosotros no quisimos ir, mi papá y mi mamá se iban para ese matrimonio. Ellos siempre eran de que cuando iban a una fiesta con la familia, ellos se demoraban horas, a veces amanecían allá. Ese día no, ese día no. Yo hubiera querido que algo pasara, pero que ellos se quedaran en esa fiesta. Hubiera querido tantas cosas hoy en día, por ejemplo, que aceptaran la relación de ellos, no sé. Pero ellos se vinieron antes, no alcanzaron a pasar ni dos horas de ellos estar en esa reunión, se vinieron. Mi mamá me contó que ella pasó por mi cuarto, me vio dormida y escuchó unos ruidos en el cuarto de mis hermanos. Cuando mi mamá abre esa habitación, mi mamá encuentra a mis dos hermanos interactuando entre ellos con diferentes cosas. Fue algo muy doloroso para mi mamá y fue algo terrible lo que ella vio. Entonces mi mamá empezó a gritar, mi mamá gritaba y mi mamá decía que no, que por qué. Yo me levanté, yo quedé asustada. Mi papá sale corriendo y se viene para la habitación y mi papá dice que qué pasó, que por qué así. Mis hermanos se tapaban. Yo les decía que qué les pasó, que por qué, que eran hermanos. Que daban ascos. Yo me acuerdo que yo ese día sí dije cosas, pero también fue la impresión. Mi mamá lloraba, mi mamá decía, por qué. Mi papá le daba puños a las paredes, mi papá estaba muy mal. Nosotros, mi papá se va. En ese momento mi papá se va de la casa. Nosotros quedamos en la casa, cada uno se puso a su habitación. Mi mamá se encierra en su cuarto, pues estaba llorando, pero esperaba que mi papá llegara. Mi papá cuando se fue de la casa, se fue para donde su hermano, su hermano había sido parte de algo militar del gobierno y él tenía una arma de dotación, una arma con permiso. Mi papá llega a esta casa, estaba muy mal y mientras mi tío fue como a prepararle algo para calmarlo, mi papá coge su arma y acaba con su vida. Cuando llamaron a mi mamá, mi mamá pega un grito que salió desde el fondo de su corazón, como acababa de gritar, como loquita por lo que había visto de mis hermanos. Ahora era el otro grito que ella pegaba por la noticia que le acababan de dar de mi papá. Salimos corriendo a la habitación de ella, como que el tema de mis hermanos en ese momento perdió un poquito de relevancia, de importancia y nos fuimos a lo de mi papá. El sepelio de mi papá y todo. En ese transcurso, como ocho días después de la muerte, en el transcurso de la muerte de mi papá, mi hermano nos estaba contando que él también se había vuelto así, que él había encontrado a su otro hermano, lo mismo como yo lo vi, haciendo cosas y él por experimentar que le había quedado gustando. Y para que la familia ni nadie dijera nada, pues habían decidido entre ellos dos tener una relación. Eso para nosotros fue terrible, pero mi mamá, la verdad, yo les voy a ser sincera, mi mamá estaba tan mal, o sea, el dolor de todo lo que pasó esa noche, mi mamá parecía una, ¿cómo se le puede decir eso?, como un muerto viviente, ella era muerta en vida, ella estaba muy mal. A los ocho días exactos de la pérdida de mi papá, mi hermano se quita la vida, porque él era como el que andaba con mi papá, el orgullo de mi papá, el hombre que había quedado en la casa. Entonces mi hermano deja una carta donde mi hermano dice que él no soportó esa pérdida, que él siente que mi papá la verdad se quitó la vida es por él, porque él ya había aceptado a su otro hijo, pero era por él y por la situación de que estaba con el hermano y que él no lo soportaba, el dolor que le había causado a mi mamá, verla como mi mamá estaba y acabó con su vida. Él se tomó unas cosas que venden para acabar con las raticas, él se la tomó, no pudimos hacer nada por él. Al mes exacto, esa fue la primera carta que a mí me quedó, al mes exacto de la muerte de mi hermano y ocho días de la muerte, o sea, como un mes largo de la muerte de mi papá y al mes exacto de la muerte de mi hermano, mi otro hermano también decide acabar con su vida. Mi hermano se inyectó algo, pero yo escuché como en la habitación de él, como si él pidiera ayuda. Yo fui, me asomé, corrimos y lo llevamos al hospital y allá duró un tiempo en unidad de cuidados intensivos. Pero no, si mi hermano se salvaba, no quedaba bien. No, no se salvó, mi hermano también partió. Él también había dejado una carta donde él decía que él tenía la culpa porque por culpa de él, su otro hermano había probado eso, que él también había aceptado una relación con el hermano, la muerte del papá y ver a mi mamá en el estado que estaba, es que mi mamá estaba muy mal, muy mal. Yo me la pasaba con mi mamá llevándola a visitar a todos los familiares para que como que se saliera de la casa un poco y pensara. Inclusive yo había echado a mis hermanos de la casa, pero cuando pasa todo esto, que pasó así en un abrir y cerrar de ojos, me enfoqué en mi mamá. Mi mamá caminaba porque uno la paraba a caminar. Entonces ella tenía la pérdida de su esposo, de sus dos hijos que aunque le hubieran causado el dolor y de haberla hecho pasar por lo que pasó y así, por ellos hubiera perdido a su esposo, eran sus hijos, ella los amaba. Entonces ella estaba soportando esa pérdida y ella estaba muy, pero muy mal. Como a los cinco o seis meses de la muerte de mi papá, de la muerte de mi hermano, de mi otro hermano, mi mamá, ella estaba muy depresiva. Mi mamá no comía, mi mamá ya no se paraba de la cama, mi mamá nada. Y mi mamá de repente su corazón explotó. El doctor dice eso, su corazón explotó. Ella no soportó su pena moral, la llevó tanto que su corazón explotó. Mi mamá murió como a la una de la mañana en la habitación, solita, porque yo me acuerdo que esa noche ella me dijo, váyase a descansar a su cuarto, déjeme a mí descansar, porque yo dormía con mi mamá. Yo no la dejaba sola. Y también, pues ya habíamos quedado las dos solas en la casa. Ella esa noche me dijo, pues ya habían pasado como cinco o seis meses. De verdad que yo creí que de pronto todo estaba como volviendo a calmarse. Y la dejé sola. Cuando al otro día me levanto, yo alcancé a preparar el desayuno y fui a llamarla. Ya mi mamá no estaba. Ya yo no tenía familia. Ya yo estaba sola en esta vida. Llamé a mi mejor amiga, llamé a mis tíos. Gracias a Dios, como había pasado tantas cosas, toda mi familia, mis amistades, los amigos de la familia, todos se enfocaron en cuidarme, todos se enfocaron en estar pendientes de mí. Recibí muchísimo apoyo, pero nada, nada llena el vacío que dejaron. Los recuerdos de cuando nosotros salíamos todos a las canchas a ver jugar a mis hermanos. Los recuerdos de mi mamá preparando un domingo la comida. Los recuerdos con mi papá cuando me alzaba y jugaba conmigo y me cantaba y que yo era su princesa. Mi familia me ha llenado de mucho amor, pero nada, nada ha podido reemplazar eso. Y no sé, no sé qué tenga la vida para mí, no sé qué tenga de parado el destino. No sé ni siquiera para dónde voy o para dónde vengo. Dejé mis estudios, dejé todo porque hubo un momento en el que el dolor me embargaba tanto que me era imposible a veces hasta abrir los ojos. Porque cuando duele el alma, pesa el cuerpo, pesan los ojos, pesa todo. De verdad que el apoyo de mi familia ha sido grande. La pérdida de mi familia ya van a ser para tres años, pero aquí estoy. A veces no les niego que es demasiadas las ganas que tengo de estar con ellos. Pero también sé que la única que está en un lugar diferente a donde está mi papá y mis hermanos y a donde yo podría ir a parar es mi mamá. Y la verdad quisiera reunirme más con mi mamá que con mi papá y mis hermanos. Porque yo estoy acá. Ella quizás ya paró de sufrir. Pero siento que fue la que más sufrió con todo. Porque sé que también le dolió dejarme a mí sola. Siento que... Que si ella se mantuvo de pie esos... Esos meses después fue por mí. Pero que esa noche que me pidió que la dejara durmiendo sola también sentía que ella quería irse a descansar. ¡Cantazo! Gracias.